¡Lulú, lulú, Lourdes! No somos copay, no vas a ser padrino de mi hijo. ¡Lulú, lulú, Lourdes! Y me has traicionado al francotirador. ¿Quién es que tiene que ganar? Y te vendes al mejor postor. Pa' que el pueblo también gane. Ahora está con Lourdes como estaba con Telefónica. Después está con Claro. Pasado mañana va a estar con Susana Villarán. ¡Lulú, lulú, Lourdes! ¡Lulú, lulú, Lourdes! Y el coche y los pañales te lo metes por el poto. Tienes que ganar. Pa' que el pueblo también gane. Tongo, por el amor de Dios, ¿por qué no te callas la boca y dejas de hablar huevadas? ¡Diez! ¡Arriba, Lourdes! ¡Flores! ¿Qué coño estás hablando? ¡Es un rapón, Lourdes! ¡Aplaudí! Estás meando fuera del mingitorio, fuera del urinario. ¿No lo entiendes por el amor de Dios, gordo del orto? Deja de decir tantas huevadas. ¡Y esto se va a bailar así! ¡Lulú, lulú, Lourdes! ¡Lulú, lulú, Lourdes! Tienes que... Tongo, esto que te voy a decirte lo voy a decir con mucho cariño. Por el bien de todos, por el bien del Perú, por el bien del programa, cállate la boca, hermano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.